Sí, estamos muy felices. Hemos trabajado muy bien el camping el fin de semana. Así que, sí, estamos cansados. Nos va a llevar una semana a recuperarnos, pero estamos muy bien. ¿Mucha gente? ¿Familias de dónde? De todo el país. Muchos de Buenos Aires, de La Plata, de Mar de Plata, muchos del sur, pero del norte, del centro, del sur, del país. Sí, de todos lados. Y yo creo que nosotros hemos tenido ahí alrededor de 300 chicos. Gente que también quizás alguna vez ya vino, ¿no? Sí, sí, había mucha gente. Me llamaba la atención cuando tomábamos el DNI de que había mucha gente grande, de la edad de mis hijos, ¿no? De 40, 43 años. Bien, bueno. Contentos porque más allá de la ocupación, el fin era otro, ¿no? Sí, como siempre. Nosotros, la Casa de Matías, cada evento que tiene, ya tiene destinado para qué va a ser. Nosotros vamos a hacer un gran festejo del Día del Niño a fin de mes. Qué bueno que esta vez va a ser distinto porque no va a ser solo para los chicos de la Casa de Matías, sino que va a ser abierto a todos los chicos del barrio La Costanera. Vamos a hacer choripán, panchos, chocolatada. Vamos a poder alquilar, si quiero castillos, si quiero comprar 200 globos, voy a tener el dinero. Porque ya es estresante, ¿viste? Pedir, salir a pedir. Entonces, para mí es una tranquilidad enorme tener el dinero y comprar lo que les quiero comprar a los chicos. Bien. ¿Fecha confirmada ya? No, todavía no. Así que estamos viendo ahí porque ellos tienen otros festejos en los barrios y eso, que no queremos que los pierdan. Pero sí, a fin de mes, seguro. Bien. Actualmente, ¿reconemos cuántos chicos están yendo a la Casa de Matías? Bueno, está abierta. La Casa de Matías siempre está abierta. Hay chicos que van a hacer los deberes nada más. Hay otros que van los sábados a catequesis, van a comer. No te voy a dar un número exacto, pero está abierta a todo el que quiera ir y que necesite de la Casa de Matías. No te voy a dar un número exacto.